Saludos señoras y señores yo soy Pedro Rosario y como siempre le quiero invitar a que se suscriban a nuestro canal recuerden queridos hermanos que tenemos que darles las gracias a Dios todos juntos eh hay que darles las gracias a Dios por tantas bendiciones y por la oportunidad que nos da día tras día de estar aquí junto a todos ustedes así que gracias a Dios por tantas bendiciones y por todos esos milagros que hace usted mi señor Jesucristo a este servidor Pedro Rosario y a toda nuestra familia dicho esto por favor le quiero invitar a que nos apoyen en todos nuestros contenidos recuerden siempre darle me gusta oprimir la campanita de notificación suscríbanse a nuestro canal dejen su comentario debajo de este video por favor así que cuento con el apoyo de todos ustedes en lo que es nuestro proyecto no le voy a decir nada más debajo de nuestro video están los links de todos ellos y ustedes ustedes por favor búsquenlo suscríbanse comparta presión en la campanita de notificación y hágase miembro de nuestro canal estamos en todas las redes sociales así que por favor hay que unirse hay que compartir hay que apoyar lo nuestro eh vamos a hablar del béisbol de las grandes ligas recientemente se vivió una película una movie una novela un drama algo que para muchos hay que para muchos hay que para muchos hay incógnita todavía verdad para muchos fue un abuso para algunos fue una trampa atendida de quien les hablo de la super estrella de los David Wright de Tampa Bay el dominicano Juan del franco esa es una historia de nunca acabar está aquí en nuestro canal verdad usted puede buscarlo está donde quiera esa supuesta y alegada relaciones verdad con esas jóvenes pero en el día de hoy le vamos a hablar de Trevor Bauer ese mismo Trevor Bauer quien en sus mejores momentos con los Dodgers de los ángeles iba rumbo a ganar el premio Zion y tuvo que ser removido de su equipo por la supuesta y alegada problemática que en ese momento supuesta y alegadamente tuvo con una joven una dama una fémina verdad según ella lo acusó de muchas cosas pero el tiempo de Dios es perfecto y como dice valga la redundancia el tiempo le da la razón a quien la tiene así que créalo usted o no créalos eh usted o no como dije anteriormente créelo tú o no verdad Trevor Bauer posiblemente esté en las grandes ligas en este 2024 hay varios equipos detrás de él pero aquí le vamos a hablar de los cuatro que está más interesado vamos a darte esta información completita aquí en nuestro canal de youtube vamos a enterarnos de lo que acontece mire lo que pasó con Juan del franco ahora Trevor Bauer también está el mexicano Julio Brías que está esperando la decisión de un juez en los ángeles vamos a ver qué pasa también de eso y mucho más le vamos a hablar ahora aquí en este vivo prácticamente que estamos haciendo va a salir en forma de grabación pero es en vivo esto no es nada que está hace años y no lo estamos haciendo ahora mismo y pues por esta cosa de el caso de Juan del Franco quisimos traer esta información que da la casualidad que la acabamos de recibir también le vamos a agregar otras noticias más de béisbol de las grandes ligas y vienen más pero mucha más noticia aquí con este servidor Pedro Rosario para todos ustedes así que pongan atención escuchen bien los contenidos que tenemos y se van a enterar aquí caso Trevor Bauer comparando verdad un poquito lo sucedido con Juan del Franco cuatro prospectos que no estarán en el paquete de cambio de los Yankees en Nueva York por Dylan Seas perder a Yoshinobu Yamamoto dejó en problemas a la gerencia de los Yankees de Nueva York que todavía no sé qué están esperando tienen casi 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 agarrado a Blaise Neal pero no sé qué esperan para soltar ese dinero ya no sé bueno que ahora andan sondeando el mercado en busca de un abridor de categoría para su rotación y tienen la mira al derecho de los media blancas de Chicago Dylan Seas hace tiempo que este hombre está ahí hace tiempo solamente que se rumora que se rumora pero Brian Cashman Alistair Rainer no sé qué es lo que esperan para contratar a una de esa gente verdad hay varios está Dylan Seas está también Blake Neal como le llamo está Montgomery pero ellos están esperando que otro equipo se lo lleve simple y llanamente yo lo veo de esa forma pues los reportes de finales de esta semana verdad este fin de semana en la MLB hablaban del serio interés del equipo de los Yankees de Nueva York por negociar un cambio que le permita sumar a Dylan Seas de concretarse el pacto con los media blancas de Chicago el derecho de 28 años de edad que fue finalista al premio Sayon la temporada 2022 de las grandes ligas se convertiría en el seguro para una para una rotación verdad de los Yankees de Nueva York que está encabezada por Gerd Kohl esa rotación pues todos sabemos Gerd Kohl que gana el Sayon en el 2023 y la capacidad el talento verdad la disciplina y la constancia que tiene este lanzador ahí con los Yankees pues sin embargo eso pasa por la oferta que puedan hacer los muchachos del Bron a el equipo de los Waiso de Chicago por sí se espera que varios de los mejores prospectos de la organización formen parte del paquete de cambio aunque aunque hay nombres que de seguro no serán mencionados en dicho negocio verdad en ese business ¿cuáles son estos? Jameson Domínguez la cirugía de Tommy John para reparar el ligamento del codo no es un obstáculo para que Domínguez conserve su etiqueta de intocable en la organización de los Yankees el outfield del dominicano de 20 años de edad regresará al campo en algún momento en el verano en este 2024 y aunque lo llevarán con cuidado pasito a pasito no piensan renunciar a él en sus primeros ocho juegos en las grandes ligas causó una gran impresión al conectar cuatro honrones y remorcar siete carreras aunque Chicago podría pedirlo en el Bron no entregarían al marciano vamos a ver qué más tenemos por aquí en este contenido verdad por ahí está también Austin Wells es posible que los Yankees de New York hayan pensado en Wells como una posible pieza de cambio pero eso fue antes de verlo en acción en las grandes ligas ahora todo apunta a que competirá la receptoría con José Treviño y la salida de Cayo Igacioga así lo certifica recuerden que Igacioga fue enviado a los padres de San Diego en ese cambio que lleva Juan Soto al equipo de los Yankees de Nueva York Austin Wells fue uno de los prospectos que recibió oportunidad de debutar en el último mes de la temporada regular del 2023 y consiguió cuatro honrones y a la vez empujó 13 carreras el catcher de 24 años de edad está en los planes del equipo y no lo van a cambiar ahí está tremendo muchacho verdad uno de los nuestros está por aquí Oswald Peraza el infiel del venezolano no ha conseguido la fórmula para batear con consistencia en las grandes ligas pero en New York siguen teniendo fe en sus cualidades y lo ven como el compañero de Anthony Ball en el centro del infiel del equipo de los Yankees Peraza apenas batió para 191 en el 2023 su segunda incursión en las grandes ligas pero su defensa sigue estando a la altura de las expectativas por tentador que suene hacerlo parte del paquete por Seeds en el Bron esperarán para darle una nueva oportunidad o sea que ninguno de estos muchachos hasta el momento le van a poner la mano Will Warren los Yankees perdieron a varias promesas del picheo con los movimientos como le dije hace un momentito que hicieron este invierno para conseguir a Juan Soto y por eso difícilmente aceptarán entregar al derecho que es considerado la joya de las granjas de los muros de Bron Warren de 24 años de edad y octavo mejor prospecto de Nueva York se ganó el ascenso de AA a AAA en el 2023 y con su buen desempeño este hombre mostró efectividad general de 3.35 en 27 apariciones con récord de nada más y nada menos que de 10 ganados 4 perdidos 149 ponches y solamente dio 59 bases por bola esto lo hizo en un lapso de tiempo de 129 innings de labor podría estar pronto debutando en las grandes ligas y ahí está esta información y no creo que los Yankees de New York vayan a soltar a esos muchachos esos son pues piezas intocables y los media blanca de Chicago pues tampoco van a soltar así por así ahora vamos a hablar de este caso en general en particular este, este, este fue un abuso se cometió un error este hombre pierde su reputación muchos millones de dólares iba rumbo a ganar un sayón los doyes lo votan la MLB lo suspende muchas cosas negativas pasaron con el hombre que le voy a mencionar ahora pues le voy a decir a todos ustedes que no se sorprendan cuatro equipos que pueden firmar a Trevor Bauer para la temporada 2024 de las grandes ligas ¿cómo? así como lo oye hay equipos que pueden firmar a Trevor Bauer para la temporada de las grandes ligas ahora, ahora, ahora en este 2024 el ex ganador del sayón Trevor Bauer está pidiendo a los clubes de las grandes ligas que le den una oportunidad de regresar después de un año en Japón pero luce cuesta arriba con sus antecedentes y sigue disponible en la agencia libre luce cuesta arriba ¿verdad? por eso le hablé que se puede hacer una comparación con lo de Wander Franco aunque no es igual ¿verdad? no es igual pero tiene similitud esta cuestión ¿eh? porque ha sido mal comportamiento supuesta y alegadamente fuera del terreno de juego Trevor Bauer no lanza en la MLB desde junio del año 2021 cuando explotó el escándalo por supuesta y alegadamente agresión que lo llevó ¿verdad? a un juicio una agresión supuestamente a una joven ¿verdad? y esto lo lleva a un juicio aunque salió bien librado del aspecto legal el derecho fue dejado en libertad por el equipo de los Dodgers de Los Ángeles y no ha conseguido otro equipo que lo firme ahí vamos bien ¿verdad? el lanzador con experiencia de 10 temporadas en las grandes ligas y ganador del sayón en el año 2020 lanzó la temporada pasada en Japón pero está pidiendo la oportunidad de regresar a las mayores se había reportado que sus agentes se reunieron con varias organizaciones pero ningún pacto se ha concretado escuchen bien ya la gente de Trevor Bauer se ha reunido con varias organizaciones pero todavía no ha firmado dice Trevor Bauer me encantaría jugar béisbol quiero decir ese es mi objetivo jugar béisbol aquí en los Estados Unidos dijo Trevor Bauer en una entrevista con ESPN sigo siendo uno de los mejores lanzadores del mundo me gustaría competir al más alto nivel también me apasiona ayudar a la gente ser bueno para el juego creo que he hecho mucho daño desafortunadamente dice él en la primera mitad de mi carrera y me encantaría tener una segunda oportunidad para hacer las cosas mejor él dice que en la primera mitad de su carrera hizo mucho daño y él quiere tener una nueva oportunidad para hacer la cosa mejor sus antecedentes son un obstáculo pero hay mucha necesidad de picheo de calidad se atreverá algún equipo a darle un contrato a Trevor Bauer bueno aquí vamos con lo bueno señores los padres de San Diego en San Diego esperan ver la vuelta del año 2024 de John Mossgrove y Hugh Darby los puntales de la rotación abridora de ese equipo y acaban de sumar a Michael King en el cambio que llevó a Juan Soto a los Yankees en Nueva York pero todavía necesitan brazos para la rotación y Bauer podría ser una buena opción por el precio correcto si hay una organización que puede tomar el riesgo de firmarlo son los padres de San Diego que adquirirán a un lanzador que tuvo récord de 9 ganado 2 perdido con 9.97 de efectividad en sus últimas 15 aperturas con los Yokohama va a estar esto fue en Japón y para Bauer sería una buena oportunidad de tomar desquite contra los Dodgers de Los Ángeles tras haberlo despedido próximo equipo los rojos de Cincinnati a Bauer le fue muy bien muy bien con los rojos de Cincinnati tanto que con ellos fue con quienes ganó el premio Sayon en la temporada 2020 en 21 aperturas repartidas en temporada y media con Cincinnati el derecho dejó efectividad de 3.76 y ponchó a 168 bateadores esto fue en 129.1 lanzado su ex equipo acaba de firmar al dominicano Frankie Montaz en la agencia libre y sigue construyendo una rotación de abridores en la que se destaca Hunter Green por lo que podrían considerar darle una oportunidad al polémico lanzador Trevor Bauer aquí vamos con el próximo que son los angelinos de Los Ángeles ya perdieron a Chogeyotani y necesitan tomar decisiones arriesgadas y si quieren acabar con la maldición que los tiene fuera de los playoff Sad Plesa es la adquisición más reciente para una rotación que ya tiene a Taylor Anderson y a Patrick Sandoval y que podría beneficiarse de la llegada de un hombre del talento y la experiencia de Trevor Bauer que se atrevan a contratar a un hombre proscrito en el circuito tendrá mucho que ver en el monto que sus agentes pongan sobre la mesa pues en Anahein están tratando de bajar el costo de la nómina ahí está o sea que si Bauer le da buen precio ellos lo firman es lo que quiere decir este contenido de prensa verdad si le da buen precio se atreven a firmarlo Orioles de Baltimore como cualquiera de los equipos de esta lista la eventual contratación de Trevor Bauer por los Orioles de Baltimore no pasa de ser un escenario hipotético hay suficientes antecedentes en la MLB de casos similares al del lanzador que no recibe nuevas oportunidades de volver a las mayores pero la verdad es que en Baltimore necesitan reforzar el picheo abridor para consolidar su crecimiento en la división y el derecho está disponible en el mercado y si los Bravos de Atlanta lo estaban considerando por qué no los Orioles de Baltimore ahí está hasta los Bravos de Atlanta estaban considerando filmar a Trevor Bauer y traerlo de vuelta a las grandes ligas así que si usted le gusta lo que acaba de escuchar usted le va a dar un buen me gusta a este y todo en otro contenido recuerde debajo de este video están los links de nuestros canales vaya búsquelo suscríbase comparta como siempre yo le digo dándole me gusta ustedes nos ayudan a seguir creciendo yo soy Pedro Rosario y como siempre queridos hermanos le digo lo siguiente que Dios le bendiga a todos gracias 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 gracias